Lo primero, invitar a que los y las duranguesas vayan a estos edificios también andando o en bicicleta, ya que estamos hablando sobre todo de movilidad sostenible. Y en cuanto a la accesibilidad, en Murueta Torre, en el Euskaltegi, está totalmente adaptado con un ascensor y no hay ningún problema en absoluto. Y la Escuela de Música, ya sabéis que se ha trasladado provisionalmente para poder ejecutar las obras de la Escuela de Música durante este año, porque hay que rehabilitar el tejado. Todos los pasos se han dado de manera consensuada y en colaboración, trabajando de la mano con la dirección de esta Música Escola para adaptar un poco a sus necesidades. Ese espacio es el espacio que se ha considerado que es el más adecuado, el que mejor cumple con las necesidades de la Música Escola. Y bueno, no sé si Sara tiene algo más que añadir. Bueno, en todo caso, desde Música Escola ya saben que la última planta, porque no es accesible porque el ascensor no llega a la última planta, que es lo que se llamaba el choritoqui, pero ya se han preocupado de verificar que los alumnos que están asignados a esa planta no tienen ni una necesidad especial. En todo caso, estarán atentos a que si hubiera alguna causa concreta, pues trasladar alumnos de una clase a otra. Gracias. Sí, yo creo que insistir eso, en que ambos edificios son accesibles, tienen su ascensor. En el caso concreto del espacio, digamos, provisional para la Música Escola, es una planta donde hay unas aulas muy pequeñitas, muy poquitas personas van a utilizar esta planta. e insistir en que se ha trabajado de la mano con la dirección de la Música Escola para tener muy bien identificadas todas las necesidades y dar la mejor respuesta. Yo creo que ha sido un logro el poder trasladar toda la Música Escola junta, porque era una de las solicitudes que teníamos en un único edificio, de manera provisional. Sabemos, y así avisamos en su día, que va a generar ciertas dificultades. No es la Música Escola que está plenamente preparada para ello, sino que es un espacio provisional, pero que cumple con todas las necesidades que nos han solicitado y que insisten que será para bien, que el próximo curso ya podremos tener la Escuela de Música rehabilitada.